Hola, ¿qué tal amigos? Soy María Pia Juntoli, tengo 21 años de edad y soy estudiante del 9º semestre de comunicación social. Actualmente vivo en San Diego, Estado Caramelo. Quiero ser la próxima chica I porque me considero una mujer extrovertida, divertida, amante de la vida y creyente de ser exitoso en lo que te propones. Por eso espero ser la próxima chica I 2014.